Cuando me vaya de esta tierra Quiero llevarme su vida entera Porque este pueblo me ha dado todo Me ha dado toda la primavera Cuando me vaya y esté muy lejos Y te recuerde Quiero llorar Por Ruti San Juan Por Ruti San Juan Quiero llorar Cuando me vaya de esta tierra Quiero llevarme su vida entera Porque este pueblo me ha dado todo Me ha dado toda la primavera Cuando me vaya y esté muy lejos Y te recuerde Quiero llorar Por Ruti San Juan Por Ruti San Juan Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.